Te tuve, te perdí Y pues ya ni modo, sabía que algún día iba a pasar Las cosas que me diste cada día, aquí en mi corazón siempre estarás Al partir, te gastes en mi alma tu recuerdo Recuerdo que aunque quiera arrancarlo no podré Jamás te olvidaré Al partir, te gastes en mi alma tu recuerdo Recuerdo que aunque quiera arrancarlo no podré Jamás te olvidaré Si quieres regresar, regresa vida Recuerda que esperando yo estaré Porque cuando se quiere, como lo hice Aquí en mi corazón siempre estarás Al partir, te gastes en mi alma tu recuerdo Recuerdo que aunque quiera arrancarlo no podré Jamás te olvidaré Al partir, te gastes en mi alma tu recuerdo Recuerdo que aunque quiera arrancarlo no podré Jamás te olvidaré 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 Jamás te olvidaré